Hey, saludos mi gente, bienvenidos a KevinTV, te traemos las noticias de hoy. Estos son los hechos al minuto y más relevantes del día. Gracias por el tutorial de siempre y antes de comenzar con este bloque de información, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y seleccionando la campanita para que YouTube avise cada vez que subamos un nuevo video, con darle el botón de me gusta al video, apoyes nuestro esfuerzo por mantenerte informado todos los días, comparte el video con tus allegados en las redes sociales y no olvides dejar tu comentario u opinión debajo de la descripción. Subimos todos los días en el horario tanto en la mañana como en la tarde, comenzando el informe. En las próximas horas he ordenado en el marco del operativo permanente Escudo Bolivariano la movilización de piezas de artillería para estar preparado para el combate por la paz. Cese al fuego, alto al fuego, vamos a un acuerdo humanitario, en nombre de Dios, en nombre del pueblo, así lo pido. Adiós rogando y con el mazo dando. El gobierno que recibió las donaciones de 9 millones de dólares de los Estados Unidos para la compra de suministros e insumos sanitarios para atender la crisis de salud se entregaron directamente 9 millones de dólares a multilaterales, no es suficiente lo que hemos dicho para poder contener la emergencia, pero son gestiones que hemos hecho para poder responder rápido, dijo Winda, así como retiró la importancia de instaurar un gobierno de emergencia nacional. Es importante poder delegar hoy organismos internacionales que tienen capacidad de responder, estamos muy preocupados por todo lo que está sucediendo. Tal y como lo había prometido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció detalles del supuesto plan que tiene Estados Unidos para llenar de violencia a Venezuela y para buscar una intervención militar extranjera, un golpe de Estado, asesinar al presidente Maduro e imponer lo que llaman ellos un consejo de gobierno transitorio. Dijo que Estados Unidos posee bases aéreas en territorio colombiano. La base aérea de Tolemaida en el Malgar, Colombia, esta es una de las siete bases aéreas que tienen los Estados Unidos de Norteamérica en territorio bolivariano de Colombia y en esa base aérea se están entrenando otro grupo de mercenarios que son adoctrinados dentro de un solo plan, atacar a Venezuela. Viene a decir que porque tenemos cooperación, los aviones que vienen a mostrar su técnica, a compartir con nuestra Fuerza Armada en relaciones de respeto, ningún militar ruso viene a violar niñas venezolanas como ha sucedido en el Tolemaida, la violación de niñas colombianas por parte de militares estadounidenses, por ejemplo. Así que las aeronaves vienen y van a seguir viniendo equipos militares de otras partes del mundo a compartir con nosotros. Para atenderlo al mismo tiempo, el respeto a la retención en casa dijo aseguró que luego de la propuesta del gobierno de emergencia de 47 países, los respaldan. No es que tenemos apoyo político, no es que instauremos el gobierno de emergencia nacional y podemos recibir financiamiento internacional para adoptar los hospitales, pero más importante delegamos el Consejo de Estado convocando las elecciones y puede empezar a regresar nuestra gente, explicó esta semana la Asamblea Nacional. ¿Aprobó la confirmación de un gobierno de emergencia nacional una de las propuestas que White o para lograr una transición política? Esta es la pregunta del día. Si crees que están hablando del gobierno de emergencia, ayudar a lograr la transición en Venezuela o por el contrario, otra idea que pasara eventualmente al olvido, siéntete libre de comentar tu opinión al respecto debajo de la descripción de este video. El gobierno de Venezuela está listo para enviar dos máquinas para diagnóstico en calidad de donación para el pueblo de Colombia. He recibido la orden del presidente Nicolás Maduro de señalar que ya están listas las dos máquinas para diagnóstico por PCR que el gobierno bolivariano ha donado al pueblo de la hermana República de Colombia. Mientras Duque nos manda paramilitares, nos manda drones para cometer magnicidios, el presidente Maduro expresa su hermandad con el pueblo de Colombia. La noticia de la palabra de Simón Novich de los Estados Unidos tiene toda la disposición de ir tras Maduro y aquí su declaración es que en la última visita al presidente de los Estados Unidos, en la cual antes de todo, un periplo por Europa, plantearon estos escenarios donde lo importante es el régimen de Nicolás Maduro y todo el equipo que lo acompañara en varias actividades por ello pues que hoy por hoy con el Departamento de la Justicia de los Estados Unidos en el mismo hospital general de la nación hizo público las investigaciones que están llevando a cabo con los mínimos y estas actividades que están desarrollando ahora en el Mar Caribe. Son estas actividades complementarias que tienen toda la investigación a las personas involucradas en una actividad la cual es el objetivo de la investigación. En este caso hay un juicio y toda la disposición por parte del gobierno de los Estados Unidos de ILA que ellos asumió que están entregados por toda esta gran cantidad de fuerza. Iván Comercial, que los Estados Unidos tienen una intención de ir hacia Nicolás Maduro que no está culpado por la justicia. Tener vínculos sospechosos se le propuso esta en marcha de la operación desplegada de los Estados Unidos en el Pacífico y Mar Caribe, que lo señaló, es un revés para todo el mundo, más importante el financiamiento que sostiene el chavismo. Esta actividad se desarrolla ahora en el Mar Caribe. Son complementarias que tienen una actividad ilegal la cual se cierra como se llevan las personas involucradas en la investigación, agregó el funcionario designado por el presidente del Calgado de Venezuela. Juan Guido, como siguiente noticia en el informe de CCN Aquí el video del gobierno legítimo agradece apoyo internacional para recuperar la libertad de Venezuela. El presidente encargado de la República de Juan Guido agradeció a los países del mundo por el enorme respaldo que tenía su propuesta sobre la conformación de un gobierno ante emergencia nacional y la instalación de un Consejo de Estado reconocido internacionalmente y que permiten a la Venezuela conseguir el financiamiento para salir de la tragedia mayorista por el grupo de INAH, apoyo y la propuesta del presidente encargado de Juan Guido, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú retirándose un compromiso para contribuir al retorno de la democracia y el Estado del Derecho de Venezuela. Pero ahora que se trae entre manos el señor Nicolás ofrece ayuda a Colombia al máximo aliado de Estados Unidos en contra de su declinable gobierno ¿Será que tiene un as bajo la manga? ¿O tal vez piensa que tocando los corazones de los países que están en su contra Estados Unidos decida olvidar todo lo malo que ha hecho? ¿Pensará lograr ablandarle el corazón a los Estados Unidos? ¿O es que ya sabe que le queda poco tiempo y ya no sabe qué hacer ni cómo actuar? El tema se complica para el gobierno usurpador. Estados Unidos hará todo lo que sea necesario para sacar del poder a Nicolás y que todo eso del despliegue de fuerzas antidrogas en el Caribe es tan solo una excusa de Estados Unidos para provocar a Venezuela. Estados Unidos solo quiere tener un motivo para actuar, un motivo que les permita de una vez por todas sacar al usurpador del poder. Pero seamos sinceros, a Estados Unidos no solo le interesa el bienestar del pueblo venezolano, ellos van más que todo por el petróleo, el famoso oro negro. Todos sabemos que bajo el suelo venezolano se encuentra la reserva de petróleo más grande del mundo y ese es el objetivo primordial para el gobierno del Trump. Sabemos que una intervención a Venezuela por parte de los Estados Unidos es una solución radical para que este país vuelva a su total normalidad. El pueblo que por culpa de un mal gobierno dejó todo y le tocó salir de su tierra sin rumbo fijo, buscando un mejor futuro. Todos añoramos que eso termine y por fin gritar libertad. Ahora, el también buscado por la justicia norteamericana, Tared Ey Aysami, anunció un bloqueo naval por parte de los Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo. Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional un conjunto de amenazas proferidas recientemente por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra la integridad territorial y soberanía de Venezuela que pretende materializar un bloqueo naval contra nuestra patria. La administración de Donald Trump no solo ha recrudecido el criminal bloqueo contra Venezuela impidiendo la legítima disponibilidad de nuestros recursos financieros para acceder a medicamentos, alimentos y servicios esenciales, sino que con este perverso plan de bloqueo naval y el amedrentamiento recurrente que ha venido realizando contra potenciales proveedores del país está impidiendo el suministro de los aditivos químicos, insumos y repuestos necesarios para el proceso de producción del combustible que es distribuido a nivel nacional. Quiero subrayar esta última frase. Este perverso plan de bloqueo naval y el amedrentamiento recurrente que ha venido realizando contra potenciales proveedores del país está impidiendo el suministro de los aditivos químicos, insumos y repuestos necesarios para el proceso de producción del combustible que es distribuido a nivel nacional. Resultaron que la propuesta del presidente encargado es la solución de los Estados Unidos a la salida de la crisis. Pasa por las elecciones presidenciales libres y la embajada virtual de los Estados Unidos en Venezuela reiteró que es posible lograr la libertad y una transición hacia la democracia mediante unas elecciones presidenciales realmente libres, transparentes a través de su cuenta de Twitter, afirmó que es la única manera de acabar con el sufrimiento del pueblo venezolano. Unión Europea respalda una transición democrática. El organismo multilateral emitió el viernes un comunicado donde asegura que está de acuerdo con el planteamiento realizado por los Estados Unidos indicó que dicha propuesta va en su línea sobre una salida de la crisis venezolana. A través de un camino negociado hacia un gobierno democrático se agudiza la crisis eléctrica provocada por la deficiencia de los servicios públicos que destruyó el régimen y el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Bueno esto ha sido todo, si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.